Atención mucha atención, el caso de Tyron González, conocido en el mundo del rap como Cansevero fue esclarecido tras dos meses de investigación. Así lo puntualizó el fiscal general de la república, Tarek William Saab, al ofrecer una rueda de prensa diciendo, voy a anunciar ante el país el esclarecimiento definitivo del caso que causó conmoción en el mundo de la música en nuestro país. Un caso que causó conmoción en el mundo de la música en nuestro país y en América Latina, como lo es obviamente el caso del rapero de conmutación mundial internacional Tyron González, Cansevero. Se trató de un abominable hecho, precisó, añadiendo que estuvieron involucrados funcionarios, quienes carecieron de profesionalismo y ni siquiera procedieron a hacer las entrevistas correspondientes, hecho que ocurrió en la anterior administración del Ministerio Público, bajo el liderazgo de Luisa Ortega Díaz. El máximo representante de la acción penal presentó dos videos en donde Natalia y Guillermo Améstica confiesan los homicidios, ella como autora material y él como encubridor. El doble hecho fue ejecutado a las 9 de la noche del 19 de enero dijo Saab agregando que las pruebas se sustentaron en 110 diligencias de investigación y 13 viajes a Maracay, con la finalidad de recabar nuevas evidencias, desde el mes de noviembre. Uno de los detalles otorgados por el fiscal durante la rueda de prensa es que el 18 y el 19 de diciembre, él mismo entrevistó a los hermanos Améstica, estando presente el jefe del coñaz. Al principio Guillermo Améstica se mantuvo hostil y retador, mientras Natalia estuvo temerosa, refirió. Veamos el video con la confesión de la autora del macabro hecho. María Natalia Améstica Moraga, cédula 14 millones 43974, son la una y media de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Mulda y Tayron González Cáncero. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tayron, en ese momento cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpram, dos blisters de Alpram de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse un aliento yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tayron y se preocupa mucho pero él estaba también sonoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio o suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN, el cuerpo de Tayron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da con un tubo por la cara, Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio o suicidio. Es lo que nosotros hacemos, mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena, yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos y al tiempo es que llega el CICPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece 10 mil dólares. María Natalia Méxica, C11443974, de origen chileno, ratifico lo grabado el día 19 de diciembre hablando de mi responsabilidad en el doble asesinato de Carlos Mola y Tayron González, la noche del 19 de enero del 2015 en la ciudad de Maracay, en residencias Camino Real. Dicho evento se produjo después de yo haber adulterado un té que les preparé con dos blisters de 0.5 dalpran para que tomaran. Al momento me fui a la cocina a preparar mi cena y en ese momento llega Carlos Mola, mi pareja, para conversar pero cuando me di cuenta que ya estaba sobrenoliento, lo ataqué con tres puñaladas, una por el cuello, otra por la espalda y otra por el brazo. Cuando salgo de ahí, me consigo con Tayron, quien estaba ya dormido por efecto de las casquillas y fue cuando le causé dos puñaladas en su costado. En ese momento, sin saber qué hacer, recurrí a mi hermano Guillermo para que me ayudara en ese momento saber qué hacer porque no sabía qué hacer, que era arreglar los hechos sucedidos. A las 11 de la noche llega el hermano, acompañado de tres personas quienes son los que nos ayudan a terminar de modificar la escena y ellos terminan de apuñalar a Carlos y nos indican qué es lo que tenemos que hacer con el puerto de Tayron, el cual fue lanzado por la ventana en la madrugada del 20 a las 5 de la mañana. En ese momento mi hermano se retira, yo me baño y busco ayuda con los vecinos. Mi nombre es Guillermo Doméstica, de origen chileno, célula 81-426-668. Hoy es domingo 25 de diciembre, 9 y 50 o 55 de la noche. Estoy aquí para ratificar la contención hecha con respecto a lo que me ha dicho. Me ha hablado con mi hermana en este instante de lo que sucedió el 19 de enero de 2015, en el cual mi hermana me llama y yo me llama porque le ocurrió una desgracia, me cuenta. Yo llamo a algunos funcionarios que me acompañan para asistir al sitio y me me dieron cuenta que está el asesinato de había muerto Carlos Molnar y nadie no sale. Yo, Juan, este funcionario, los llamo para pedir asesoría a cómo podemos arreglar los hechos y ellos me dicen cómo tengo que trabajar el cuerpo para poder terminar de producir un efecto que se dé al tipo homicidio y suicidio y me explican lo que hay que hacer. Ellos de otra forma preparan la escena y después que preparan la escena nos dejan todo preparado para que lancemos. Ellos se van y dejan para que al final lancemos el cuerpo de Tayron González a una hora específica para que pueda verse que mi cuerpo cae en un momento específico que yo pueda irme y le da tiempo de que yo tratee. Una vez que esto ocurre, yo me hago para mi casa y hago lo que tengo que hacer, llevar a mi hijo al colegio y así tipo de cosas. Mi hermana me trae mi llama y yo no estar solo y los hechos que ya vienen después ya se salen. En la mañana, al llevar mi hermano con los funcionarios del 6PC a donde yo me encontraba, en casa de los vecinos, me piden que me vayan, que me dirija al apartamento para que con pies descalzos los manchara con la sangre de Carlos y hiciera unas pisadas con dirección hacia la ventana. Luego de ahí, me llevaron a tomar mis declaraciones en la oficina principal del 6PC en Cañazuca, lo cual hice para horas de mediodía después de la tarde. La entrevista, dijo, duró 12 horas, en la que finalmente Natalia Améstica narra como ella con premeditación, con alevosía, por motivos fútiles e innobles, revela que le apaga la vida a su propia pareja porque no le había pagado un dinero y a Cancerbero por envidia, porque le tenía rabia, porque la trataba de manera indiferente. Tras la conclusión de los hechos se libraron las aprehensiones por el Ministerio Público contra los primeros funcionarios que llegaron al lugar del suceso. Los mismos son el inspector jefe Gilbert Cruz, jefe de la comisión, inspector Edgar Trillo, investigador, detective Jesús Medina, técnico, oficial PNB Arqueliz Blanco quien estaba en comisión de servicio en el organismo de policía científica. Además, contra la patóloga Solángela Mendoza, responsable de la autopsia de Cancerbero y Moulnar. Quiero que me expliquen cómo una patóloga profesional no reseñó en la autopsia las dos puñaladas o el golpe en la cara que le dio a Guillermo a Cancerbero, enfatizó, desestimando que haya unas organizaciones que se estén pronunciando en contra de la detención de la misma. En este sentido, dijo que la misma enfrenta cargos, al igual que los anteriores funcionarios detenidos, por los delitos de obstrucción a la Administración de Justicia, Asociación para Delinquir y Encubrimiento. Saab recordó que como defensor del pueblo solicitó que se practicaran una serie de experticias las cuales nunca se concretaron. También hay órdenes de aprehensión contra los fiscales que de la época, abogados Tulio Enrique Mendoza, exfiscal 30 nacional con competencia plena, y Yoli Avelina Torres, exfiscal cuarta del estado Aragua, por los tipos penales de omisión dolosa, obstrucción a la Administración de Justicia y Asociación para Delinquir, ya que los mismos no promovieron las diligencias necesarias. Con respecto a estos dos fiscales se solicitó alerta roja, para que sean entregados donde sea que estén. Otra de las revelaciones de Saab es que se está investigando el presunto robo de las regalías de la música creada por Cancerbero. Publicó tres álbumes, Vida 2010, Muerte 2012, y Apa y Can 2013, junto al rapero Apache. Oficiamos al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI, y el 22 de diciembre obtuvimos respuesta de que el ciudadano Leandro Ciro Añez Grippa, introdujo el 29 de diciembre de 2020 una solicitud de registro de propiedad intelectual como autor de dos álbumes, sin que hubiese contrato firmado. Por ello el fiscal dijo que se le imputará los delitos de plagio y falsa atestación ante funcionario público, sin que se descarte su participación en otros delitos. El ciudadano habría sido manager de Cancerbero durante los años entre 2010 y 2012. El fiscal general de la República despidió la rueda de prensa con dos vídeos de Cancerbero, de sus obras emblemáticas, a la vez que agradeció el apoyo del presidente de la República y de los cuerpos de investigación. Hemos cumplido y Cancerbero puede descansar en paz donde sea que esté, porque quienes lo mataron ahora están presos. No dejes de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y comparte la información para que otros puedan enterarse. Ay, pero mira quién ha vuelto, anda suelto, de los hijos putas al más completo. Mi madre no tiene que ver en esto, con panas y enemigos. Creo haber leído que estos últimos son más fieles contigo. Regreso como el antifénix cada tanto, gélido en mi canto, como el frío de la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!